Amigos, bienvenidos a la Galería Martín Jefes, donde estamos celebrando el octavo aniversario de la Fundación Nacional de Arquitas Plásticas a Nárfero. En esta ocasión, la bienvenida para todos los artistas que estamos presentados en el mercado, y que esperamos que puedan visitarnos de lunes a viernes, en la Pia Nicolás de Pirola 938, en la Plaza Martín, en el Centro de Libres. En esta ocasión, Nárfero, que es una asociación de artistas profesionales, está dedicado a la dirección del arte y a la expansión de la cultura, y a difundir todos los nuevos artistas consagrados. Esperemos que los puedan visitar, ya que tenemos un gran honor de tener una galería tan grande como el Marquillano, que agradezco. Amigos, muchas gracias. 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 Nada. Gracias. Bueno, gracias por venir, ante todo quería saludarlos y darles las gracias por poder venir Sabemos que son tiempos difíciles y en realidad es un gran honor no haber podido llegar aquí, les saludo eso También quería agradecerles a José de la Barba y al señor Johnny Vega por las menciones que han hecho para lograr esta exposición Estamos muy contentos, es muy loable la labor que hacen como artistas, como gestores Sabemos que en estos tiempos tan convulsionados la labor de artistas se hace más difícil y estamos muy agradecidos por lo que están haciendo En realidad quisiera que nos cuente un poco más del señor de la Barba y también agradecerle por esta linda exposición y por confiar en nuestra galería Gracias Bueno, muchas gracias el señor Martín por la distribución que nos ha llevado a este espacio en la galería Realmente no tenía todas las facilidades para hacerlo Agradecer también a este club que nos ha apoyado bastante A la última galería de los billetes A actividades artísticas marinares Y bueno, todo el equipo de la directiva de Alar Perú Estamos cumpliendo nueve años de presentación Como institución popular ahora simplemente queremos dar a conocer nuestras obras nuestro propósito es difundir la cultura expandir a los nuevos artistas que tengan ese anhelo esa perspectiva de mostrar sus obras damos esa capacidad para poder a mí me ha gustado que en esta exposición han habido artistas jóvenes artistas autodidactas que tienen ese talento muy marco de la pintura tenemos a una representante ya de muchos años de experiencia en el arte como Sonia para un y también tenemos acá el maestro Alberto Diego el premio nacional de cultura de investigación artista que es parte de nuestro objetivo que estamos muy agradecidos también a ustedes por su presencia porque sin la presencia de los artistas realmente la exposición no puede ser un evento cultural entonces estamos muy agradecidos por eso espero que en la obra gracias bueno ahora vamos a compartir un vino de amor para tener una un regalo y un momento en realidad ha sido muy buena efectiva también agradecer al apoyo de la Secretaría de Frensa y Publicidad al señor que es incansable ver si incluso de todas las cosas de incluso de todas los eventos sin él realmente no hubiéramos un video tampoco de la exposición gracias quiero que un papá o por favor bueno yo que me menciona yo quisiera agradecer a los artistas que se han sumado a los profesores de ganar como es el caso de la de sinistras de Navarro de Sumae Radio Chunga un personaje muy importante que si ustedes prestan atención muy pronto va a ocupar grandes espacios en nuestro país tenemos también diversos artistas que lo que se ha dado el nombre Luis Ibaró Manu Esquerra tiene un trabajo de investigación muy amplio que creo que esta vez el nombre acoba su proyecto y obviamente venimos a soñar algo que es nuestra maestra mía junto a José y también grandes amistades que se suman a este proyecto lo que yo quiero resaltar es una cosa muy importante la responsabilidad se está viendo bastante responsabilidad en las diversas instituciones y están tratando de poner su permiso de arena para contribuir al movimiento cultural de la iglesia eso y hoy antes de la presencia del público nos acompaña y sin el cual tiene sentido muchas gracias bienvenido y declaramos oficialmente inaugurado gracias 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 Gracias. 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 Gracias.